Mi casa y yo Serviremos a Jehová Escojan ustedes hoy a quien serví Porque ya yo he decidido lo que he de hacer En medio de un mundo adultero y pecador Yo digo lo mismo que dijo José Escojan ustedes hoy a quien serví Porque ya yo he decidido lo que he de hacer En medio de un mundo adultero y pecador Yo digo lo mismo que dijo José Mi casa y yo serviremos a Jehová 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 Yo sé que con este canto me comprometo A guardar el testimonio de mi familia Pero si no puedo administrar mi casa Tampoco la iglesia del Señor podré Yo sé que con este canto me comprometo A guardar el testimonio de mi familia Pero si no puedo administrar Tampoco la iglesia del Señor podré Mi casa y yo serviremos a Jehová 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 Si no puedo administrar Si no puedo administrar lo que yo veo ¿Cómo podré administrar lo que no veo? Por eso le pido a Dios que me dé fuerza Para hacer lo mismo que hizo José Si no puedo administrar lo que yo veo ¿Cómo podré administrar lo que no veo? Por eso le pido a Dios que me dé fuerza Para hacer lo mismo que hizo José Mi casa y yo serviremos a Jehová 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 Santo, Aleluya Mi casa y yo serviremos a Jehová 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 Mi casa y yo serviremos a Dios